Mira antes el capítulo de Boku no Hero porque la diferencia de huevos con Jujutsu... Ya, bueno, ahora también se volvió a abrir el debate de... Porque al parecer en el capítulo de Jujutsu muere un personaje, no lo voy a decir, ya lo veremos ahora cuando veamos el capítulo. Entonces hay fans de Jujutsu que sacan pecho orgullosos y se ponen a presumir de... Es que Jujutsu Vesto Shonen actual porque se muere gente en comparación a otros en los que no, como Boku no Hero o Black Clover o... Bueno, vi que comparaban incluso con Chinsa, aunque eso ya es de estar totalmente desequilibrado. Pero bueno, es verdad que la parte 2 tampoco ha estado muy plena en ese aspecto. Entonces ahora está el debate, el puto debate de siempre, de que si una obra para ser buena necesita muertes o no. Y yo en ese debate, como os he dicho siempre a lo largo de estos 3 años y seguiré diciéndolo en los 3 años siguientes, pues depende de la obra. Pero en mi caso, siempre y cuando sea una obra de acción en la que haya peleas a muerte contra enemigos apocalípticos que amenazan con destruir el mundo y cuyo público objetivo sean niños mayores de 5 años, espero que, yo creo que lo normal es esperar que haya alguna baja. Porque si no pasa absolutamente nada, pues no te lo crees y narrativamente no tiene mucho peso. Es como... vale. Pues estamos peleando contra el fin del mundo, pero como quien va a comprar al súper un martes. La muerte de Night Tide no la tiene Jujutsu ni queriendo. También eso es verdad, la de Night Tide fue un personaje que tuvo una muerte muy bonita. Eso sí que es cierto. Bastante mejor que varias de Jujutsu. Que no todas, pero... Pero con las muertes de JJK no me transmiten nada, no sé por qué. Hombre, porque suelen ser muy... Muy recias. O sea... Creo que la muerte más bonita de Jujutsu como tal la tuvo Gojo. Bueno, y la muerte no la llegas a ver, ¿no? Todo lo que es el capítulo de él en el limbo, ¿no? Ahí hablando con Geto y tal, creo que es el momento más sentimental al que alcanzó Jujutsu. Pero en general las muertes de Jujutsu son... Aquí te pillo, aquí te mato. No hay tiempo para nada. Te mueres y hay que seguir luchando. Vale, la de Nanami en el anime, bastante mejor que en el manga, pero también te la ponen en los primeros dos minutos del capítulo. Así que... También te pilla así un poco en frío, la verdad. Para ser justo siempre pasan en peleas. O sea, hay tiempo. Bueno, hay una forma que funciona muy bien a la hora de hacer muertes en medio de peleas. Es una fórmula que igual está un poco gastada. Y yo entiendo que haya gente que esté cansada de esta fórmula. A mí es una fórmula que me encanta. Vale, y... Mil veces me la pondrán. Mil veces me la pondrán y mil veces me gustará. Así todo wekereke de la tribu. Que es básicamente darle el flashback al personaje antes de morir. Vale, esto te lo hace Souseino Onmyouji mil veces. Te lo hace Kimetsu también mil veces. No sé, alguno más que te lo haga. Tokyo Ghoul también lo solía hacer. Yo-Yo-Yo creo que a veces lo hace también. Vale, que es ponerte el flashback del personaje antes de morir. Entonces así pues conectas bastante más con... Suele pasar que conectas más con el personaje. Y ya cuando muere pues ya estás metido en la situación. Naruto lo hace. Naruto lo hace mucho. Shumatsu. Bueno, Shumatsu ya por la propia... La forma en la que está escrita. Entonces... A mí eso me gusta mucho, tío. Y Jujutsu no te lo hace. O a veces lo intenta, ¿no? Con Novara metieron ahí uno con sus amigas. Pero bueno, era un pasado que tampoco tenía nada. Un flashback bueno, no como el flashback sin padres de Novara. Que su muerte vale para poco más que hacer una mujer en el refrigerador. El de Novara no fue el mejor flashback, la verdad. Ni siquiera tiene que haber flashback. Con que la muerte tenga un mínimo de presencia está bien. Pero en que Jujutsu se mueren y siguen huyendo hacia adelante. También es que en el caso de las muertes que están ocurriendo ahora en la pelea contra Sukuna... No hay tiempo para lamentar. Porque si se ponen a lamentar, Sukuna los papea. Entonces, por eso son como... Como que suceden y ya. Vale, lo de... No hubo tiempo de lamentar a Goyo. Eso fue una cosa... Que bueno, siempre se podría poner alguna frase en algún momento, ¿no? Tampoco es como que Sukuna no fuese a perdonar un segundo. Un poco realista, porque vale, estamos peleando. Pero qué cansado a veces. Podrían tener un pensamiento, ¿vale? Un pensamiento al menos, ¿no? De... Hostia, se murió Kashimo. Pero lo hizo súper bien. Yo qué sé. Hakari. Hakari recibiendo la noticia de que Kashimo ha muerto. Que no sé si lo sabe. Porque como está en otro frente... No, sí, sí lo sabe. Sí lo sabe. Se lo sabe. Hakari viendo a Kashimo morir. Un panel de Hakari diciendo... Espero que te divirtieses. Ya solo con eso. Ya solo... No seré yo el mejor escritor. Ni estaré en el top 10. Ni en el top 20. Pero ya... Yo pienso que ya solo con un panel de Hakari... Reaccionando a la muerte de Kashimo y diciendo... Espero que te divirtieses. Yo creo que con eso ya... Ya tirábamos para adelante, ¿no? No sé. Cositas así. Pero bueno. Ya sabéis que Gege Akutami es la subversión del shonen. ¿Vale? De construcción Hunter x Hunter Togashi. Y él... Lo suyo es ser original. Y romper los esquemas. Pero Hakari se fue antes. Creo que no. Tal vez no seas el mejor escritor. Pero sin duda eres el mayor fan de Hajime Kashimo. Creo que no. Creo que cuando muere Kashimo es cuando caen Itador y Kusakabe y Hakari. Creo que fue así. Pero no me acuerdo ahora exactamente. En Haikki un partido de 30 minutos dura 100 capítulos de manga. Momentos que serían breves. Pueden ser arreglados a conveniencia. No es excusa. Efectivamente. Fue Dark. ¿Acaso no serás tú el autor de Usagi? Me pillaste. Me atrapaste. Caen Itador y el abogado del cielo. Eso. El abogado.